Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumir paella! ¡Eso! Y la encontré porque se estaba... me montaba la paellera a agarrar. Entramecí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y la voy solamente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! Mira donde llega el agua. ¡Llegaba el agua en torrentaura! Había subido la marea. ¡Eso! ¡Hay que hacer pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla que... ¡Traigan pa' allí! con la patina. Con el panchado y con la patina y con dinero. Nos vea, ¿eh? Pa Sevilla. Y el último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. ¿Cómo? Me cobró el tío. Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había ganado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ausentada para llenar algo que estaba en el barco ese, en el petróleo. ¿En el prestigio? ¡En el petrillense! Y ya no traves más la cocina. Ya borré sin la cocina. Bueno, pobrena, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras. A 500 escalas por lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya borrecí la playa. ¿Había mucho dinero en el bote? No, no. ¿Había mucho dinero? Ah, ya borrelo, no. ¿Había mucho dinero en el bote? ¿Había mucho dinero en el bote? Ah, ya te lo subo, no es un bote. Gracias por ver el video.